Bueno, aquí estamos con una de 50 céntimos también de Brasil. Como veis, el canto está sobrecargado. Voy a aumentar un poco para que se vea mejor. Canto más ancho. Como veis, está corrida y sobrecargado el canto. Las letras de Brasil se funden con el canto. A Río Branco. Le voy a dar la vuelta. Bueno, aquí veis. Son 50 centavos. Las letras están corridas también. La O sobremarcada y la S. 2005. La moneda bonita. Bueno, ahí vos la dejo. Le voy a dar la vuelta para despedirnos de ella. Ahí vos queda, amigos. Vamos a ponerla ahí para que se vea bien el defecto. Bueno. Bueno. Gracias.